Vos vivís la emoción del mundial. El romperredes es muy fácil de jugar y lo podrás disfrutar en tu trabajo, con tus amigos y familiares. Ingresá ya a atletica.com barra inclinada Brasil 2014 y busca el acceso con el nombre del juego Romperredes. Completa hasta 10 romperredes. Lo podrás hacer escogiendo los jugadores que encontrarás por cada una de las selecciones mundialistas. Colócate sobre cada jugador. Descubrí información y elegilo para que forme parte de tu equipo de goleadores. Se desplegará una barra en donde podrás ir viendo la conformación de tu equipo. Podrás elegir hasta 10 goleadores. Una vez completados, guárdalos. Ahora es el momento de acceder. Es muy fácil. Lo podrás hacer mediante el mismo acceso de registro en teletica.com o bien a través de Facebook. Si no contás con ninguna de estas dos opciones, te podés registrar llenando el formulario con tus datos para que tu suerte y conocimiento puedan darte la oportunidad de ganar grandes premios. ¿Cómo vas a sumar puntos? Dependiendo de la actuación real y goles de cada futbolista que has seleccionado. La distribución de los puntos es la siguiente. Gol de pie o gol de penal, 5 puntos cada uno. Gol de delantero o un gol de cabeza de 10 puntos. Gol de medio campista o gol de pecho, 15 puntos. Gol de defensa o un gol de talón, 20 puntos. Un gol de tiro libre vale 25 puntos y un gol de bicicleta te sumará 30 puntos. Al final de cada fecha se sumarán los puntos que acumularon tus goleadores. De esta manera irás subiendo en la tabla de posiciones general del romperredes y en tus ligas privadas, donde podrás invitar a todos tus amigos. No te podés olvidar de revisar y estar atento a los cambios de fechas. En el juego podrás ver cuántos días, horas y minutos te restan para hacer variaciones en tus goleadores y tendrás tiempo hasta una hora antes de cada cierre. También puedes compartir el link de tu equipo en redes sociales. Te invitamos a ingresar a www.teletica.com barra inclinada Brasil 2014. El Mundial 2014 en vivo. Infórmate, interactúa y jugá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!